Llegamos hasta el Mercado Concentrador Zonal de Posadas para conversar con los productores quienes nos van a contar cuáles son los productos y precios que tienen para la venta al público. Tenemos la mandioca, tenemos a 10 pesos el kilo. El repollo aquí, el morrón rojo a 3.55, el verde a 35, 13 la zanahoria, el perejil a 5 el mazo, cebollita a 5 el mazo, tomate aquí. Y después tengo la lechuga a 10 el mazo, la rúcula a 8. Y por ahora eso no. ¿Qué es lo que más lleva la gente? Más lechuga, lo que es verdeo, cebollita, perejil, mandioca, morrón, zanahoria, tomate. Lo que ya se lleva más son lechuga, como cebollita y perejil lo que es más verdeo. Tenemos pastas frescas que serían tapas de pascualina, tapas de empanada, canelones, panqueques, ravioles. Tenemos ñoquis, fideos frescos. Y varía entre 13 pesos la docena de las tapas, igual que la tapa de pascualina, 20 pesos el medio kilo de ñoquis, 30 pesos los ravioles, 40 pesos la media docena de canelones y tenemos fideos a 20 pesos. Y después tenemos pan casero que está en 15 pesos y de 20 pesos con chicharrón. Después tenemos alfajores de maicena, 30 pesos la docena y tenemos lo que sea toda la parte de miel. Y en este momento están llevando mucha pasta fresca, panificado y miel. Estamos trabajando muy bien con el cerdo. Nosotros vendemos los perniles que estamos trabajando a 78 el kilo, las paletas a 75, la chuleta de cerdo está a 99 el kilo, como el carré también cortado o cortado corto inglés. Y la costilla 115 y también tenemos algunas costillas de 120. Como siempre salen por ahí los perniles, salen bastante para los eventos. Y también para la cocina diaria sale también por ahí alguna bondiola, también algún carré cortadito, depende, cuchero también se vende. Estos días que arranca el mes estamos teniendo mucho movimiento, mucha visita de gente, siempre viene por ahí gente nueva que no conoce el mercado, así que estamos vivos. Invitamos a todos los que nos están viendo que se acerquen hasta el mercado concentrador a conocer cuáles son los productos que llegan desde las chacras misioneras. El mercado se encuentra en Avenida Aguado, 4450 a una cuadra de Avenida Chacabuco de la ciudad de Posadas. Atiende de martes a sábados de 7 a 12.30 horas.